El representante nacional por Alianza País Alterno dijo que sobre las cifras que se han dado y que reflejarían lo que provocó la ley de plusvalía en materia de vivienda y empleo, al derogarse esta ley, se tendría entonces que solucionarlo concerniente a vivienda y empleo. Esa es una tarea y un reto para el sector inmobiliario del país, aseguró. Una nueva intervención. Héctor Muñoz, de la provincia de Pichincha, por Suma. Se va a aprimar el diálogo, se va a escuchar a los ecuatorianos y se va a hacer una agenda legislativa para solucionar los principales problemas del país. Bien, para el tema que nos ocupa, el día de hoy estamos tratando la derogatoria de la ley de plusvalía. Creo que es importante en este sentido hacer un análisis y llegar a conclusiones importantes porque más allá de ser una ley que tiene un sinnúmero de errores y de equivocaciones, tanto en el tema de la tarifa confiscatoria, se grababan también acciones que no tenían una plusvalía propia, transacciones que no tenían una plusvalía propia real. El problema de esto fue en su concepto, en su motivación, en cómo nació. Esta ley nos quiso engañar diciendo que era una forma importante para poder controlar el mercado o regular la economía de alguna manera. La Constitución es clara, existen impuestos, aparte de los estrictamente recaudatorios, impuestos regulatorios. Pero esta figura fue abusada en los últimos 10 años en la legislatura y la figura impositiva se utilizó como una herramienta reguladora de la economía. Basta analizar cuántos impuestos fueron aprobados en los últimos 10 años con esta característica o con este concepto de regulatorios que no cumplían en verdad su fin. Y podemos analizar el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la contaminación ambiental vehicular, el impuesto a las tierras rurales que fue recientemente drogado, el impuesto a los activos en el exterior y el impuesto a las botellas de plástico. Ninguno de los anteriores cumplió su objetivo de tratar de desincentivar actividades para las cuales fueron creados. Bien, finalmente quiero concluir diciendo que el Ejecutivo ya hizo su parte, se envió el proyecto de ley regulatorio de la ley de plusvalía y a nosotros nos compete hacer lo propio. Como lo dijo mi colega Moreno, el artículo 106 de la Constitución es claro en el sentido que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Quiero finalizar diciendo que nosotros, los asambleístas, que hacemos del movimiento SUMA, hemos tenido la misma coherencia cuando se trató hace algunos meses aquí la ley que implementaría la consulta popular que prohibía a las dignidades de elección popular y servidores públicos que tengan dinero o que tengan cuentas en el exterior. Inclusive, en dicha consulta popular, nosotros no estuvimos de acuerdo con la pregunta, en campaña hicimos una campaña en contra, pero creo que esto es de un análisis simple. Los principios democráticos son claros y se los tiene que respetar. El principio democrático dice que aquí la mayoría es quien decide y con la misma coherencia que nosotros aprobamos aquella ley, hoy día vamos a hacer lo mismo. Muchas gracias, señora Presidenta.